El próximo año esta empresa en la que nos centramos precisamente hoy cumplirá 50 años, 50 años que han dado para mucho y con una trayectoria de la que se siente especialmente orgulloso su empresario, su creador, su emprendedor, como conocemos precisamente hoy, José López. Él y su mujer fueron los que apuestaron precisamente por hacer las patatas fritas, pero no solamente las patatas fritas de Ana Bella, sino que luego ha seguido creciendo. Hoy conocemos esta empresa, Ana Bella. Pues mi abuelos y mi abuela son de Charilla, bueno, eran de Charilla, se vinieron para Alcalá y pusieron un bar de cerveza, churrería y demás y les vino la idea de empezar a freír patatas fritas, a dárselas directamente a venderlas al público. Empezaron vendiendo patatas fritas en el 67, 68, por ahí, en el Bad Madrid, en Juego Pelota y viendo que tenía gran aceptación la venta de patatas fritas, pues tuvieron que ampliar. Tuvieron que ampliar y lo que hicieron es trasladarse a la calle Real, la calle Real en frente del lagar de los vinos. Teníamos la fábrica de patatas, la antigua, la anterior a esta, y empezaron, siguieron, teniendo lo que es tiendas de cara al público y ventas a nivel de Andalucía tenemos. Y siguió ampliándose, mi abuelo es muy empresario, le gustaba ampliar, siempre estaba pensando qué hacer, tal y cual. Mi padre empezaba también en esos momentos y como se les quedaba chica, se les quedaba chica la empresa, pues en el 92, 93, se decidió pasarnos, empezar a construir la fábrica y pasarnos aquí, porque el volumen ya allí era, teníamos más trabajadores, la gente estaba un poquillo más colapsada y entonces ya nos pasamos aquí y desde aquí seguimos desde el 92, 93. El nombre, lo que es el nombre, no la marca, sino el producto José López viene por mi abuelo, porque se llama José López. Entonces, como teníamos muchos productos, lo que hizo es generalizar, es decir, pues el producto José López hizo la sociedad. Luego las marcas, teníamos antes las marcas Santana, lo que pasa es que se vendió a Matutano, que eso viene de mi abuela, como se llamaba Ana, igual que Ana Bella, mi abuelo lo puso por Ana Bella, pues la juntó la marca y de ahí viene. En general, claro, mi abuela queda la matriarca, como quede. Ahora mismo tenemos cinco trabajadores, más nosotros somos ocho en total. Que, claro, depende de la época del año, pues metemos a alguien más o no, depende, pero normalmente siempre en verano, la época de verano, la época de febrero, carnaval, toda esta zona y navidad, suelen ser las más fuertes en lo que es nuestro producto. Pues claro, es más familiar, más de juntarte los guisos, todas estas cosas, la gente lo suele gastar más. Luego, claro, como tiene altibajos, pero en general, lo que es verano, siempre se tiene que meter una persona más, porque tenemos mucho más producto. ¿Cuál es el proceso que se sigue para hacer, por ejemplo, las patatas fritas? ¿Qué es el producto que Mao identifica? Pues nosotros recepcionamos la materia prima, tanto aceite, sal, como la patata cruda, el aceite, y lo que hacemos es directamente las sacas, vienen sacas de 1.500, 1.700 kilos, se vuelcan en lo que es una torba, esa torba directamente tiene una cinta transportadora que lleva directamente a la peladora. La peladora, dependiendo del tipo de patata y la estación del año que estemos, tiene más tiempo en el pelado o menos tiempo. Va con agua, entonces lo que es, es una piedra, como una, para entendernos, una piedra pomea abajo y a lo que es las laterales de la peladora. Entonces, por rotación y por fricción de una patata con otra y el agua, lo que va haciendo es una con otra, limando la patata y quitando toda la piel. Eso tarda más o menos, dependiendo, unos 30 segundos o un minuto. De ahí la montamos en el montacarga, sube a la segunda planta y en la segunda planta ya lo que hacemos es volcarla en otra torba, donde la cinta directamente la lleva, la transporta a lo que es la cortadora. En la cortadora es circular y en cada parte, en un extremo y en otro, lleva dos cuchillas, diferentes. Dependiendo del formato de patata que vayamos a hacer, ponemos una cuchilla u otra, porque tenemos ondulada o tenemos patata baja o lisa. Entonces, eso, van cayendo las patatas con agua también y por el contacto de unas con otras y el golpe de unas con otras, lo que es la cortadora circular va girando y ellas mismas, por rotación y fricción, se van cortando. Entonces, eso va cayendo a otra cinta, donde va directamente a otra cinta y esa cinta da a una sartén o a otra, dependiendo de si estás utilizando una u otra. Ahí están, son unas sartenes de 600 litros cada una, más o menos, y tiene un tiempo, bueno, cada tanto el tiempo de caída de la patata, son unos casi 50 segundos, un minuto de caída, de fritura, dependiendo, va entre un minuto y medio y dos minutos y medio, dependiendo del tiempo del año, y luego lo que es el tiempo de escurrido lleva unos 30 segundos o un minuto, dependiendo también si es la época del año en la que estemos. Eso se escurre, pasa a otra cinta, donde en la misma cinta se va salando la patata. Conforme va subiendo, también escurre un poco y va salando. Eso cae directamente a unas banatas blancas de alimentación, donde las dejamos enfriar unos, vamos a ponerle unos 30 minutos, 20 minutos, 30 minutos, y de ahí ya pasamos a la zona de lo que es el envasado. Esa zona tiene otras torbas, dependiendo, cada una, o envase manual, porque tenemos dos envasadoras automáticas y una manual. Si es manual, directamente volcamos nosotros y vamos nosotros envasando, y luego pegamos también manual. Si no, directamente pasan a las torbas, y esas torbas tienen unas cintas de subida, y ya directamente pasan a los vibradores y pesadoras, ya dependiendo del formato, si tenemos 170, 3,75, ya van pesando y van cayendo directamente, y las bolsas las va cortando. Además de sal, también podría añadir ajo. Que también, dependiendo, aquí no se come mucho en estas zonas, pero en la zona de Cádiz no va más, vamos, es que otra patata no se come. Y a ellos les encanta, y llevamos ya más de 20 años trabajando con ellos, y allí solamente ajo. No nos gusta. Además, ajo natural. Ajo natural, que no tiene ningún conservante, eso es ajo puro, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De niño, José David decía que de mayor quería ser patatero, como sus padres y sus abuelos. Tres generaciones que en unos meses brindarán por el 50 aniversario de la empresa. Luchando por ella, nos desvivimos por ella y para nosotros es un orgullo grandísimo. Aunque estamos nosotros aquí, pero él es el que tiene que... Hombre, yo necesito un apoyo, yo necesito también su apoyo. El apoyo nuestro lo tienes. La verdad es, gracias a Dios, muy preparado porque nosotros, claro, quieras que no ya, te quedas muy... Oye, es con su estudio, su idioma, su... Sí, que no están acostumbradas a las tecnologías, es lo que te he dicho. Ellos son más de la escuela antigua, entonces de tratar a la gente cara a cara. Ahora ya eso de mi padre de los email cero, eso no, ya eso, los email no los lleva, lo lleva, pero entonces eso no, a él le gusta más hablar cara a cara con los proveedores, con los clientes. Pues yo tengo ganas de expandirme ahora mismo, vamos, con los pies en el suelo porque también somos muchos en general, muchos productores de patatas fritas, sobre todo en Andalucía, luego en el resto de España no hay tanto, pero en Andalucía y en nuestra provincia sobre todo hay una cantidad muy grande. Lo que nosotros, yo estoy intentando es ya salirme fuera de Andalucía porque en Andalucía sí tenemos ya sectores, estoy intentando también meterme en otros sectores, pero claro, es complicado, es muy complicado porque hay mucha competitividad, de precios, de calidad, entonces nosotros jugamos sobre todo lo que yo más llevo es la calidad de la patata, porque tengo buena calidad de materia prima en patata cruda y luego en aceite también y el proceso que tenemos es muy artesanal, no tiene ni aditivo, ni conservante, ni nada, todo artesanal y lo que quiero hacer también es internacionalizar un poco, que eso es lo que estoy tratando ahora, es complicado porque tienes que saber muchas leyes, depende del país y todo, pero sí es lo que estoy intentando, ya tengo... ¿Pincipales clientes? Los principales clientes ahora mismo tenemos la zona de Cádiz, que tenemos... Que se llevan las de ajo. Se llevan las de ajo, claro, y luego tenemos el sector de zona de Granada, toda Granada, casi toda la tenemos por marca nuestra y por marca también blanca, que eso es, y sobre todo restaurantes, hostelería, toda esa parte también la llevan. La calidad que tiene el producto en general, la calidad que nosotros traemos, traemos en patatas fritas y el mismo porque nosotros lo seguimos haciendo exactamente como lo hacía mi abuela, la misma tipo de fritura, el mismo, entonces se le da... Bueno, y la gente que tenemos es que ha criado mi abuela, entonces toda la gente sabe cómo hay que... Y sobre todo eso, y utilizas productos de aquí, de Andalucía, que es lo que solemos utilizar, que eso nos diferencia también mucho, y el aceite en general, el aceite que tanto utilizamos virgen, vamos, aceite de oliva como girasol. Porque aquí en Andalucía hay partes que sí que te piden aceite de oliva, pero generalmente quieren aceite de girasol. Y luego saliendo de Andalucía, toda la gente pide aceite de oliva, todo girasol no. Si tienes aceite de oliva, prefieren aceite de oliva antes que... Entonces tienes que ir lidiando con todo eso. Cada día, Ana Bella produce una media de unos 5.000 kilos de patatas fritas. La fábrica huele a eso, a patata frita, pero también puede respirarse dentro. El cariño que José y Ana, la primera generación, los valientes empresarios que apostaron por este negocio, han sabido dejar en ella. ¡Gracias!